Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Xavier Gordón. Yo soy su servidor, Paulo Gordón, y yo estoy bien, espero que ustedes también. Como pueden ver en el título, hoy les traigo el video donde les daré mis predicciones de los interesantes y atractivos partidos que tendremos en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2019. Por lo que ya sin más alargar esta introducción, empecemos. Primero recordemos de lo ocurrido en los partidos de la vuelta de los cuartos de final de esta edición de la Copa Libertadores. En el primer partido tuvimos un empate a uno entre Cerro Porteño y River Plate. La serie se definió a favor del millonario, ya que en la ida ganó 2 a 0 en el Monumental, gracias a dos penaltis. Vamos a lo ocurrido en el otro partido, que fue entre Boca Juniors y Liga de Quito. La vuelta fue la bombonera, en donde al final ambos equipos terminaron empatando a cero. El clasificado fue el cheneise, ya que en la ida, en la altura, terminó humillando y ganándole a la Liga de Quito por un 0 a 3. Ahora vamos a lo ocurrido en el otro partido de cuartos de final, ya entrando en la zona de 100% brasileños. El primer partido de esta zona de brasileños, que fue entre Palmeiras y Gremio. La vuelta fue en el Allianz Parque. En este partido tuvimos una victoria del Gremio 1 a 2. Terminó global 2 a 2. La serie se definió a favor del Gremio por los goles de visitante. Y ahora vamos al otro partido, que fue entre Internacional y Flamengo. Partido que fue en el estadio Beira Río de Brasil, el estadio de Internacional. Y en este encuentro tuvimos también un empat a 1. Aquí el global se definió a favor del Flamengo 1 a 3, ya que en la vuelta, en su casa, terminó ganando 2 a 0. Resultado histórico, ya que el Flamengo clasifica las semifinales de una Copa Libertadores, luego de 35 años de ausencia. Ahora que ya terminamos el repaso, vamos a las prediciones de las semifinales. Pero antes veamos cuáles son los partidos de las semifinales. Por un lado tenemos un superclásico, y por el otro, somente brasileiros, es decir, solo brasileños. Ahora vamos, ahora sí, a las predicciones de las semifinales. Empecemos por el superclásico, entre Boca y River. La última vez que estos dos se enfrentaron en la Libertadores, fue en ese recordado 1 a 3 a favor de los millonarios, en la final de la pasada Copa Libertadores, en el Bernabéu, en Madrid. Ahí River consiguió su cuarta Copa Libertadores. Ahora vamos al presente, para predecir el futuro. Este partido de la ida será el 1 de octubre del 2019, en el Monumental de River, si no ocurre algo raro. Creo que será un partido bastante igualado en el papel. Pero eso sí, será un partido con goles, de seguro. Bueno, si no ocurre ese partido de la Superliga que terminó 0 a 0. Pero igualmente creo que este partido es de Libertadores y va a haber goles. Pero al final creo que tendremos una igualdad. Todo se definirá en la Bombonera, si no ocurre algo extraño. Ahora vamos a la otra semifinal brasileña, entre Gremio y Flamengo. En este partido, que es un partidazo de paso, acá Gremio será local, en el Arenado Gremio. Creo que en este partido Gremio va a hacer respetar su localidad y terminará ganándole al Flamengo, al Mengao. Pero sí, será una victoria de Gremio bastante apretada. Ah, por cierto, en ambos partidos, tanto en el Superclásico como en este Choque Brazuca, el VAR será protagonista. Ahora sí, ya terminamos con el corto video del día de hoy. Si te gustó, dale like. También suscríbete al canal para ver más videos como este. Recuerda activar la campana de notificaciones una vez que te suscribas para que YouTube siempre te notifique cuando subimos un nuevo video. Acá no te dejaré otros videos interesantes. También te recomiendo que compartas este video con tus contactos. Ahora sí, ya terminamos con el video del día de hoy. Chao, hasta la próxima.